La televisión cubana necesitaba un espacio cómodo. Nosotros se lo vamos a hacer llegar a los integrantes, particularmente a su directora Mariela. A ustedes muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de mañana. Recuerde, lunes, miércoles y viernes por Tele Rebelde a las 7. Y se puede disfrutar de mucho ruido la historia de 16 jóvenes en un cantito. ¿Te imaginas que esto es una herida? En la cafetería Jardín del Oriente, en amargura entre oficios y mercaderes, nuestros platillos caseros y bebidas frías y calientes, para seguir su andar por la Habana Vieja, son una opción feliz. Cafetería Jardín del Oriente, irrepetible por sus ofertas rápidas y especiales, sencillamente con pueblo. Casa de la Música Habana, Salón Avaniciendo, Avaniciendo en total intimidad. Exquisitaciones y coctelería nacional e internacional. Todos los días a partir de las 9 de la noche. Dejar a la historia, clamadas a la lista, sino mejor de...